¡Aplausos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Toma! 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 ¡Ale! ¡Québrate! 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 Miren a María Pía, bailar una marinera Miren a María Pía, bailar una marinera Moviendo sus piececitos parece un angelito Moviendo sus piececitos parece un angelito ¡Qué linda y qué bonita! Perra bailar una marinera ¡Qué linda y qué bonita! Perra bailar una marinera Moviendo su cinturita, María Pía es la primera Moviendo su cinturita, María Pía es la primera Cadencia, carcú y sabor Le pago en mi a su cinturita Cadencia, carcú y sabor Le pago en mi a su cinturita Me sacaría el sombrero con María Pía bonita Me sacaría el sombrero con María Pía bonita Cadencia, carcú y sabor Le pago en mi a su cinturita Cadencia, carcú y sabor Le pago en mi a su cinturita Me sacaré el sombrero por María Pía Bonita Me sacaré el sombrero por María Pía Bonita ¿Qué te dice Víctor? María Pía y Nicolás han salido a bailar una marinera Y yo le digo no va más porque acá está su abuelo Que le cante en primera, ¡Eche! ¡Fue la repatada! ¡Así, María Pía! ¿Qué estás haciendo tú, Nicolás? ¡Aquí estoy! Boca, toma, dame, dame palma, tiro palma, dale palma, tiro palma ¡Eso es! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Eso! ¡Oye, oye, oye, toma! ¡Así, Emily! ¡Vamos, Emily! ¡Fue la sobrina! ¡Eso es! ¡Oye, oye, oye! ¡Mejor bailarina! Miren a María Pía Miren a María Pía, bailar una marinera Miren a María Pía, bailar una marinera Moviendo su cinturita, ¡Moviendo su cinturita, María Pía es la primera! ¡Moviendo su cinturita, María Pía es la primera! ¡Moviendo su cinturita, María Pía es la primera! ¡Me sacaré el sombrero por María Pía, bailar una marinera! ¡Me sacaré el sombrero por María Pía, bailar una marinera! ¡Moviendo su cinturita! ¡Me sacaré el sombrero por María Pía, bailar una marinera!